Muy buenos días en los espectáculos, terrible tragedia. Fíjense que en Estados Unidos Alex Baldwin disparó un arma de utilería durante una filmación y mató a un cineasta y hay un miembro de la producción herido. Resultó herida con un arma de utilería la directora de fotografía, que ella es Halina Hutchins, de 42 años. Usted la está viendo en estos videos, donde hace dos días subió este video en su Instagram, pues presumiendo lo que estaba haciendo. El otro director de la película, Joel Sousa, de 48 años, se encuentra recibiendo atención médica. Esto fue en el set que usted está viendo en su televisión, mientras filmaban Rost, esto en Santa Fe, Nuevo México. Esta pistola se la dan a Alex Baldwin y le dicen, pues tú úsala, es utilería. Ellos como actores están confiando en toda su producción, en la gente del staff y entonces, pues en una de las escenas que se supone que disparaba como al aire, pues es cuando al disparar le da a la directora de fotografía y a este también chico de la producción, a Joel. Ahí están las imágenes, momentos después de lo sucedido de esta tragedia, ya ha acordonado el lugar, ya la policía en el momento. Por supuesto, hay que ver qué más va a pasar, una triste noticia. Ahí estamos viendo a los tres implicados, a Alex Baldwin, la directora de fotografía y Joel. Ahí está el momento de Alex cuando pasó después de lo sucedido. No, desgraciadamente no es la primera vez que sucede. Recordemos que al menos aquí en México con Flavio Peniche en una película también, mientras estaba filmando, también asesinó con una pistola de utilería a alguien de producción. A ver hasta dónde llega todo esto y hay que ver qué pasa, porque sí, ya todos están ahí antes las autoridades en Santa Fe.